Hola, ¿cómo están? Soy Karen. El SARS-CoV-2, sí, el nuevo virus que tiene la culpa de la actual pandemia, está siendo sumamente estudiado en todo el mundo para crear una vacuna que nos proteja a ver. Este virus pertenece a una gran familia de virus que ha sido estudiada desde hace más de medio siglo y una mujer jugó un papel importantísimo en su identificación y de hecho fue la primera persona en observar un coronavirus humano. ¿Quieres saber de quién se trata y cómo lo hizo? Pues, averigüémoslo. Bueno, a ver, iniciemos con lo primero. ¿Qué rayos es un coronavirus? Pues resulta que son una familia de virus que pueden causar muchas infecciones respiratorias, que van desde un leve y bastante molesto resfriado común, hasta enfermedades más graves como el COVID-19, el SARS o el MERS. Y bajo un microscopio electrónico se ven así. Esta imagen fue obtenida por Jun Almeida y hoy les voy a contar su historia. Jun nació hace bastantes años en 1930 en Glasgow, Escocia. Era un estudiante brillante, pero tuvo que abandonar sus estudios a los 16 años porque, como en muchas historias, el dinero no alcanzaba para que pudiera estudiar en una universidad. Su padre era conductor de autobuses y no ganaba lo suficiente, así que Jun comenzó a trabajar como técnico de un laboratorio en un hospital en donde tuvo que utilizar microscopios para analizar muestras de tejido. Pocos años después se mudó a Londres para trabajar en un puesto similar en el hospital de San Bartolomé. En 1954 se casó con el artista Enrique Almeida y pocos años después se mudaron a Canadá. En Canadá es donde la historia se empieza a poner emocionante porque Jun comenzó a trabajar con microscopios electrónicos. Estas cosotas permiten a los científicos ver virus. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo de Jun aquí? Bueno, aunque los microscopios electrónicos nos permiten obtener imágenes con gran resolución tienen un pequeño problema. Cuesta un poco distinguir si una mancha diminuta es un virus, una célula o alguna otra cosa. Y es aquí en donde Jun entró en acción porque ella desarrolló técnicas que revolucionaron por completo el mundo de la virología. Ella fue pionera en un método que permite hasta el día de hoy visualizar mucho mejor a los virus. Esto lo hizo usando anticuerpos. Y así nació la inmunoelectromicroscopía. 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 A ver, díganlo ustedes. Bueno, para más fácil, así nació la microscopía inmunoelectromica. Los anticuerpos básicamente son sustancias producidas por los linfocitos y permiten al cuerpo combatir infecciones virales y bacterianas. Lo que hizo Jun fue utilizar los anticuerpos de personas y animales que estuvieron infectados con ciertos virus. Así que como los anticuerpos se sienten atraídos por dichos virus, cuando bajo el microscopio se introducen partículas cubiertas por anticuerpos, lo que hacen es aglomerarse alrededor del virus y así señalar su presencia. Por ejemplo, Jun pudo ver al virus causante de la rubiola. Los científicos ya habían estudiado este virus desde hace tiempo atrás, pero nunca lo habían visto hasta que Jun lo consiguió por primera vez. Además, esta técnica permitió a los médicos comenzar a utilizar microscopios electrónicos para diagnosticar enfermedades. ¿Y qué pasa si les digo que los científicos de China utilizaron las técnicas de Jun para identificar al nuevo coronavirus? Así es, las técnicas de Jun están ayudando a luchar contra la actual pandemia. Impresionante, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la historia de Jun, resulta que su técnica le dio bastante reconocimiento en la comunidad científica, así que fue llamada para trabajar nuevamente en Londres y ahí, con 34 años de edad, fue la primera en observar un coronavirus humano. En Londres tomó un puesto en la Facultad de Medicina del Hospital Santo Tomás y en 1964, el Dr. David Tyrell, quien realizaba investigaciones sobre el resfriado común, contactó a Jun porque de plano no podía cultivar un virus similar a la gripe y tenía sospechas de que era un virus nuevo, así que Tyrell pensó que Jun podría identificarlo. Le envió la muestra etiquetada como B814 y con ella Jun no sólo tomó imágenes claras del virus, sino que se dio cuenta que ya había visto virus similares antes, uno cuando analizó la psiquitis en pollo y otro cuando estudió la hepatitis en ratones. De hecho, Jun ya había presentado un trabajo sobre los virus que había visto, pero fue rechazado porque los revisores pensaron que se trataba de fotos de mala calidad del virus de la influenza, pero con la muestra que le hizo llegar el Dr. Tyrell se dio cuenta que estaban ante un nuevo grupo de virus. Con esto, Jun se convirtió en la primera persona en observar un coronavirus humano. Poco después, Jun y Tyrell se reunieron para hablar del descubrimiento y también para darle nombre al virus. Decidieron llamarlo coronavirus por las coronas que los rodeaban en las imágenes. Sus fotografías fueron publicadas en el Journal of General Virology y este artículo puede leerse gratis y les dejo el enlace en la descripción por si quieren leerlo. Después de esto, Jun por fin pudo concluir sus estudios obteniendo un doctorado y además escribió un manual para el diagnóstico rápido de virus para nada más y nada menos que para la OMS. Se retiró de la virología en 1985, pero volvió como asesora a finales de la década de 1980 y participó en la publicación de las primeras imágenes de alta calidad del VIH. Jun Almeida murió en el 2007 a la edad de 77 años. Lamentablemente había sido olvidada, pero hoy en día su trabajo está más presente que nunca porque está ayudando a luchar contra el SARS COV-2. Y esto es todo por el día de hoy. Si les ha gustado el vídeo no olviden dar like, suscríbanse para más vídeos y sobre todo ayudenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. ¡Hasta la próxima!